En lo vuelo, top lane es la línea más OP, la segunda más OP es probablemente AD carry con jungla y luego support, support y mid lane creo que son, eh, no sé, creo que support es la peor, en plan mid, AD carry y jungla están en el mismo spot en lo vuelo. La que sobrepasa es top y support, luego está un poco por detrás de las otras, ¿sabes? Oh, no he matado ahí.